El mundo del fútbol tiene esas cosas raras como el permitirnos ver a archirrivales convertirse en compañeros. Es lo que ha pasado con Sergio Ramos y Leo Messi, que después de años de batallar en la liga española ahora comparten vestuario y festejan como compañeros. En la goleada y exhibición del PSG en la jornada de este pasado martes, Messi marcó un doblete y tuvo un gran rendimiento dentro de los 90 minutos. El argentino se llevó el MVP del partido y esto le permitió recibir la felicitación de todos sus compañeros y uno de ellos por supuesto es Sergio Ramos. El español en el vestuario se abrazaba con sus compañeros felicitando. Se acercó a Leo Messi, le dio un beso en la mejilla, lo abrazó y le dio una palmada. Una imagen que antes difícilmente nos podíamos imaginar pero que ahora como compañeros y ante el gran momento del argentino es inevitable que suceda. El tridente Messi, Neymar, Yen Mbappé mostraron su poderío goleador ante el modesto Maccabi Haifa. En lo que va de temporada al tridente se le caen los goles. Messi en su cuenta personal suma 11 goles y 11 asistencias en 16 partidos. Neymar por su parte tiene 13 goles y 9 asistencias en 17 partidos, mientras que Kylian Mbappé suma 15 goles, 4 asistencias en 16 encuentros disputados. Un total de 39 goles en lo que va de temporada para la MNM. Además en la cuenta personal de Lionel Messi, el argentino con su doblete en Champions acecha Cristiano Ronaldo que es el máximo goleador histórico de la Champions. Cristiano Ronaldo suma 140 goles con la desventaja que no disputa la Liga de Campeones en esta temporada. Por lo tanto Messi tiene el camino libre para alcanzar al portugués. Con su doblete ante el Maccabi Haifa suma 129 goles y se pone a solo 11 goles de alcanzar al portugués y a 12 tantos de superarlo. ¿Será que Messi logra alcanzar a Cristiano en esta temporada de Champions? Es un poco complicado pero por el rendimiento mostrado por el argentino todo es posible.